hola todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de misiones diarias y esta vez estamos enfocados específicamente a multijugador porque tenemos que terminar por lo menos dos eventos vamos a irnos con el camión obviamente y la idea es completar la mayor cantidad de pruebas pero en lucha en el desierto esto quiere decir que tenemos que pasar por varias pruebas que no son específicamente lucha en el desierto así que ni modos vamos a infección vientos de otoño mientras sale la prueba obviamente es como adicional y de paso sacamos las restos recompensas necesarias en el multijugador a ver a ver estoy tomando jugo de que se llama eso mi mango no mango se llama tomate de árbol creo principal no me gusta es un poquito vacío no sé cómo se llamará en otro lado pero que se llama tomate de árbol no es el tomate que uno corta aunque también se hace jugo de eso pero es raro no es común por decirlo así que lo hagan se usa más que todo para ensalada el tomate y el otro tomate de árbol si lo haría es específicamente para jugo por ese me hace extraño pero bien a ver a ver muy bien estamos infectados súper bien infectados así que vamos a aprovechar las rampas y lo más raudo y veloz que se pueda por estos lugares laberínticos realmente me van a seguir para evitar un genial hoy no iba genial sí porque me estrelle no sé dímelo tengo ventaja acá estoy infectado ellos no vamos tenemos que esperar esto vas a aplastar uno que otro excelente derribo y segunda posición la estima el choque al principio a tener que ir con esa rampa vamos a darle siguiente próxima carrera a cargador de nitros si nos puede servir tenemos de todas maneras créditos dobles disponibles hay que aprovecharlo porque porque si vamos a mirar explosión de carreras no es muy parecida pero no es una mina vamos infección si explosión de carreras vamos ya no la seca no sigue ganando explosión de carreras vamos 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 voten voten por él por la esta ya no la seca pero porque no cambia explosión de carrera no entiendo no hay otro no voto listo explosión de carreras se supone que es explosión de que no es la otra vamos a ver arranca son cuatro contrincantes en infección no me empuje gracias muchas gracias muchacho me acaba de dar el impulso que necesitaba listo te has curado y te desinfectado inmediatamente bueno vamos a ver gracias gracias muchísimas gracias es una buena táctica esperar que el otro te 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 golpea fue hasta este infectado ininterrumpidamente así que vamos intentar alcanzarlo No me gusta que haga eso Bueno, vamos, vamos Esta vez no nos fue tan bien En velocidad, pero bueno Un segundo más Acá se pone interesante Vamos, vamos Uy, ¿por qué está tan lento este carro? No sé La verdad, no sé Vamos A 190, no Vamos, siguiente, siguiente, siguiente Cambiar aceite, nos toca cambiar de vehículo Sí Efectivamente hay que cambiar de vehículo En esta ocasión Entonces, ¿qué podríamos usar? Monster truck La opción viable sería el Volkswagen Aunque no es el más veloz de todos Nos sirve, nos sirve para las pruebas siguientes Infección Explosión de carreras Oh, y... Si sale, explosión de carreras Y a la explosión de carreras Me parece, pero no me acuerdo No me acuerdo Realmente sí es así Salvatore F Uy, será la primera vez que veo Más de cuatro jugadores en una partida Siendo sincero, sí Salvatore F ¿Por qué no? Eh... Botas Salvatore F Eso a veces es mi estriza Al parecer Ya vamos a empezar con siete jugadores Pero hay uno que está Escogiendo apenas O sea, no se da cuenta que toca escoger O es probable que al final De la carga de la partida No aparezca Así que vamos a ver Explosión de carreras No recuerdo si era exactamente eso Pero bueno Tengo luz verde para atravesar obstáculos Así que vamos bien Este es un poquito más rápido Que el camión en ese sentido Así que vamos a aprovecharlo Muy bien Estamos infectados Segunda posición Prefiero hacer El helicóptero Porque nos da más Más La prolongación de nitro Y desde la parte También nos sirve Destruir cosas también Listo Camión Infectado Camión Sobre ruedas Gigantes Infectado A ver si son capaces De entrar por acá No todos hacen eso Solo los camiones Los que están muy locos Para pasar por ahí Vamos Ahora si Tengo ventajas Cierta ventaja Sobre el tercero Adiós Nos vemos en la meta En segundo lugar Listo No me acuerdo si era Explosión de carreras O el otro Vamos Siguiente Uff No recompensa 10 mil créditos Salir De multijugador Para comprobar El tema De la tarea Porque Quiero saber Si realmente es así No Lucha en el desierto Lucha en el desierto He pasado dos En Explosión de carreras Pero nada que sale Lucha en el desierto Y la vez que salió Nadie votó por ella No Lago helado Lago helado Cuales votaron Avanzada ártica Está bien O vientos de otoño Me da igual Debes ganar De todas maneras Infección Tengo oportunidad Bastante clara Con este vehículo Pero esta primera vez Que estaba lleno Ah Rafael de Dominic Si se abandona Primera vez Que estaba lleno La partida Así que Esperando Otros jugadores Si en medio De la partida No sale Así mucho Esa no es la táctica Bueno Adiós Tenemos que Aprovechar Esta posición Dominante Para ganar Estuvo cerca Estuvo cerca De estrellarme Estrellarme Y no me estrellé Genial Tratar de evitar Algunas rampas Que no Que no No me gustaría tocar Porque son Accidentes fijos Como esta de aquí Prefiero evitarla Vamos 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 Recógela 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 Listo Derrapemos Es importante Derrapé Para mantener Nitro Concentrado Y Hemos ganado 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 Legalmente Pero todavía Nos falta una vuelta Estuvo cerca Cerquísima De terminar En el accidente Pero bueno Mantengamos La 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 Vista En el frente En que Podemos ganar En que Tenemos Una Buena Ruta Tenemos Ventaja Y que Y que no Vamos a Cometer Errores Si Limpiecita Entonces Vamos a ir Por acá Y derrapar Porque eso Nos sirve Bastante Ya Primero Pasamos La Primera Vuelta La Tenemos La Oportunidad Uff Esta Casi La Tomo Pero No Pasa Nada Accidente Vehículo Policial Vamos Vamos Corre 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 Les Gané Ganan 50 Cargadas De Multijugador B Vamos Allá Y el otro Tenía Overclock Y no Ganó Si Si No Siempre Con Overclock Significa Que Ya Lo Tienes Completamente Ganado Vamos A ver Última Carrera Yo Crea Dos Últimas Nos Carían Tres Próxima Carrera Tenemos Que Camiones Pues Que La Mayor De Camiones Está 18 20 Entonces Nos Toca Pickups 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 Cargó Ordenito Tenemos Créditos Dobles Como Podrán Ver Casi Tres Horas De Créditos Dobles Nos Sirve Bastante Así Que Vamos Catacumbas Perdida No Puedo Sacar Esa Prueba Tendría Que Esperar Y Terminar La Pura Parte Infección Dos Vueltas Esperemos Un Rótico Para Completar Todas Las Pruebas Jugador 2 29 96 Quiere Jugar Clásico Bueno Allá La Montaña Pues Está Igual Podríamos Ganar Que Veículo Trae Ni Idea Porque Normalmente No Te Dice Que Veículo Lleva El Otro Jugar Y No Puedes Acceder A Su Información Así Que Vamos A Ver Que Nos Puede Dar Esta Prueba Y A Si Podemos Ganar Con Este Vehículo Vamos Tu 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 Listo Inicimos Prueba De Multijugador Tuve Tuve Que Pausarlo Carga Y El Las Partidas Vamos Arranca No 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 me Abandones Por Favor Si Si Podemos Terminamos De Una Es La Recompensa De Multijugador Lásima No Haber Completado La Otra Prueba Pero Si Yo Sé Que Se Puede Aparecer Aunque Si Sería Bueno Como Cambiar La Prada Vamos A Terminar Esta Prueba Voy A Tema De Tareas Diarias Esperaré Más O Menos Una Hora Que Se Cargue Otra Vez La Partida Y Grabaré El Pedacito Que Nos Falta Siempre Y Cuando No Higa Clase Es Requerida Bueno Vamos En Clásico A Por La Avalancha Hay Que Buscar Entre Las Tres Primeras Posiciones Que Dar Para Desbloquear La Caja Que Nos Falta No Falta Mucho Siendo Sincero Tenemos Carros Pequeños Así Que Tenemos Cierta Ventaja Así Que Voy a Tratar De Ir Nos Me Hizo Estrechar Este Bicho Pero Agua Todo Bien Ya Ahorita Al Al Alcanzo Vamos Tengo que Alcanzarlo Este Es Más Rápido Que Ese Camper Cuarto De Cuatro Está Atustado Está Atustado Apenas Alcanzamos Listo Listo Vamos a ir A buscar El tercer lugar En la siguiente Prueba No Hay que Preocuparse Por ello Lucha En el desierto Esa es la Prueba Que debemos Buscar Pero No sale Infección Lucha En el desierto No Vamos a reliquias Antiguas Porque Es que No 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 Como Es posible Vamos a tener Que cambiarlo Y no le Cambio Vamos Carga Lista Vamos A ver Iniciando Carrera Y Caja De Bronce Contra Cuanto Nos toca Uno Dos Ah no Ese soy yo Somos Tres Listo Listo Genial Vamos A buscar La Partida Perfecta Donde Podemos Ganar Sin Ningún Inconveniente Destrucción Somos Es el destructor Vamos Destruir Esto Por Aca Vamos Vamos Listo Alcanzamos Segundo Y Y recargamos Nitro Vuelta Final Listo Desbloqueamos La caja Muy bien Siguiente Caja de Bronce Tres 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 Objetos Y Más Cajas Y Multijugador Así Que Nos Queda Ínicamente Lo De Las Fichas 15 Fichas Y Pues Ya Terminamos Ahí Terminaríamos Ahí Infección Si Luchan Es Desierto No Montaña Del Himalaya Dos Vueltas Infección A ver Cómo Nos Va Conectar Más Gente No 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 Me Sale La Prueba Que Necesito Y Llego Más O Menos Son Veinte Minutos De Partida De Grabación Y No Pareció Algo Que Sea Realmente Interesante Así Que Pues Vamos A Ver Lucha En El Círculo Clásico Montaña Del Himalaya A ver Va a evitar Esa Rampa Siendo Sincero Bueno Va a tentar Aplastarme Vamos A irnos Por Acá Tercera La Posición Estamos Bien Vamos A Tratar De Amentar Esa Uy Se Estrelló Que Vaina Vamos Vamos Listo Genial No hay que cometer errores Ahí Hay que aprovechar el error del final Del rival Del rival Listo Muy bien Vamos A Siguiente Cambiar Tenemos que cambiar de vehículos Si o si Queda la última prueba Recompensas Para que se complique un poco más Pero Creo que lo podríamos lograr No está No está en mantenimiento Vamos a aprovechar este El más pequeño Pero nos sirve Infección Lucha en el desierto Uff Por fin Una lucha en el desierto Lucha en el desierto Please Please Necesitamos otra prueba De lucha en el desierto Vamos Ok Vamos Vamos Lucha en el desierto Marcin Logramos hacerlo Seguiré buscando la partida De lucha en el desierto Lucha en el desierto Vamos Una Nos faltaría Una Ahí estamos Sin infección Así que Aprovechemos Listo Genial Paso libre Recogemos Este Recogemos Este Muy bien Genial Genial Listo Match R Uff Se me abrió Mucho Tres Segundos Más Muy bien Acá Podríamos Aprovechar El tema Del Derrapia Acá Listo Segunda Posición Muy bien Lucha en el desierto Primera prueba Completada En este Mapa De multijugador Lo encontramos A ver si podemos Encontrar Otra partida De lucha en el desierto Cometir Siguiente Cambiar Aceite Muy bien Muy bien Vehículo Muy importante Para ganar Las pruebas Vamos a ver Próxima carrera La verdad Que tenemos Que cambiar De vehículo Lucha en el desierto Necesitamos Otra prueba De lucha En el desierto Sería ideal Vamos a tener Que lláramos Este camaro Si cargador De nitro Lucha en el desierto Por favor Infección Necesitamos Lucha en el desierto Fuera de pista Así que vamos a tener Que dejar Acá Después de esta prueba ¿Por qué? Porque Este está poniendo Supremamente larga Ya has conseguido A la mejor recompensa Enhorabuena Pero que nos dan Más créditos Adicionales A ver Vamos Vamos Tú puedes Que no se cuelgue Vamos bien Se está cargando Bien Y al final Se colgó Ojo Vamos a dejarlo Hasta aquí Espero que les haya gustado Lástima que se colgó El juego Así que Nos vemos En el siguiente Video De este asfalto De otro Y buscaremos Otra prueba de lucha En el desierto Esa la que nos falta Así que Adiós